Voy a hablar de cuatro tips importantísimos en el momento del recambio dental, es decir, cuando los niños están pasando de la dentición temporal o dientes de leche a su dentición permanente. La primera es, obviamente, acudir al odontopediatra porque el odontopediatra es el que se da cuenta del orden en el que deben salir los dientes y si estamos en un orden adecuado, siguiendo una secuencia de una cronología de erupción, llamamos nosotros, que esté acorde con el crecimiento y con la edad del paciente. La segunda es, obviamente, tener una muy buena higiene oral porque cuando estamos haciendo el recambio dental hay algo de apiñamiento o los dientes están un poquito más juntos de lo normal, entonces necesitamos muy buena higiene oral para evitar algún proceso de caries que pueda estar activo o se pueda activar en ese momento. Entonces, el uso de la seda dental, el uso del cepillo de dientes y la crema dental con flúo. La tercera es monitorear esa erupción dental. En casa, los papás nos podemos dar cuenta cuando un diente de leche está en boca y, por ejemplo, pasa mucho que por detrás le empieza a salir el dientecito permanente. Es importantísimo monitorear eso, que se le caiga el diente de leche para que pueda erupcionar. Entonces, hacer presencia de su diente permanente y de no ser así, entonces acudir al odontopediatra lo más pronto posible antes de que ese diente permanente termine de erupcionar porque somos nosotros los que nos podemos acomodar y redireccionar ese crecimiento de los dientes para que sea una erupción mucho más orgánica y mucho más natural. Y lo otro que les recomiendo es que generalmente la erupción de los dientes produce algún tipo de sensibilidad o algún tipo de dolor. Entonces, mi recomendación es no usar ningún tipo de anestésicos locales ni medicamentos porque siempre he dicho que esto es un proceso natural. Entonces, lo que yo recomiendo generalmente es la dieta fría, muchas paletas de agua, de frutas, para que ese proceso no sea tan molesto y tan doloroso para los niños. Gracias. Gracias.